Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Leo, esto es tecnología para mi, estamos muy felices de tenerte acá y en este video vamos a hablar sobre HyperOS, que dispositivos se van a actualizar, que trae la actualización y también muy importante, que dispositivos no se van a actualizar y como saber si el tuyo va a recibir esa actualización si no te has suscrito, te recomiendo mucho que lo hagas y si ya estas suscrito, te agradezco un montón por tu apoyo si ya eres parte de nuestra comunidad, te habrás dado cuenta que estamos subiendo un montón de videos y además estamos haciendo sorteos en nuestras otras redes sociales, así que te invito a que vayas a nuestro Instagram también por supuesto a nuestro TikTok y que mires nuestros shorts para que te enteres de todo lo que subimos y por cierto también tenemos un sitio web llamado tecnologiaparami.com, todo super sencillo en todas las redes nos encuentra igual, ahora si, que pase la intro y comenzamos ok, vamos a comenzar diciendo que esto no es un sistema operativo a pesar de que tiene su nombre HyperOS hay varias marcas que están siguiendo con esta tendencia, pero siguen siendo una interfaz de usuario basada en Android si es cierto que tiene ciertas adiciones en sus núcleos y todas están basadas en Linux esta HyperOS sigue siendo una capa de personalización que ahora mismo si buscas muchas diferencias estéticas, me temo que no vas a encontrarlas porque bueno, sí que las hay, pero son muy sutiles esta capa de personalización nueva, renovada, está muy 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 enfocada en hiperconectividad en seguridad y en estabilidad claro que van a ser una reorganización y que conforme vayan pasando el tiempo van a ser que se pulan un poquito más las cosas pero por ahora vamos a encontrar quizás algún leve rediseño en tipografía en íconos, en posicionamiento y agrupación de información pero nada, nada tan radical hay una información que me parece bastante relevante mencionar y es que HyperOS viene en desarrollo desde el 2017 de allí que comenzaron los rumores de que Xiaomi estaba desarrollando un nuevo sistema operativo que se iba a llamar MIOS, no sé si lo recuerdan por lo que han decidido cambiar el nombre HyperOS y además han adoptado una nueva filosofía de hiperconectividad entre todos los dispositivos de Xiaomi que además son más de 200 categorías y que en ocasiones para conectar tu cepillo de dientes, para conectar tu purificador de aire, para conectar tu ventilador se podría como que entorpecer pero esto no viene solo para mejorar la conexión sino para mejorar la inteligencia de las cosas Xiaomi ha destacado que el sistema que será instalado en la mayoría de sus smartphones ocupará 8.75 GB en firmware eso quiere decir que es uno de los más livianos del mercado por otra parte el núcleo, la base de HyperOS será capaz de operar en dispositivos desde 64 KB hasta 24 GB de RAM recuerda que hay dispositivos como los que te acabo de mencionar como un purificador de aire, un cepillo de dientes, un aire acondicionado, un ventilador, una aspiradora robot, incluso un scooter recuerda que Xiaomi tiene un montón de dispositivos y lo que quiere hacer es que todos esos dispositivos tengan HyperOS o más en concreto HyperMind y HyperConnect incluso productos que no sean fabricados por Xiaomi cuento que han hecho que HyperConnect sea de código abierto y han invitado a muchos desarrolladores y a muchos fabricantes a que utilicen esta nueva super aplicación para lograr que sus equipos se conecten de manera automática y mucho más inteligente a sus dispositivos y es que por ejemplo lo que quiere Xiaomi es que si tienes un vehículo inteligente y estás llegando a tu casa el aire acondicionado se encienda incluso si es o no de su marca también que sintonice la tele en tu peli favorita o que las luces estén en algún color o encendidas en alguna sala específica esto claro a través de la inteligencia artificial que estará digamos en todo HyperMind HyperMind vendría a ser como que el sustituto de Xiaomi Smart Home pero vitaminado obviamente con capacidades de inteligencia artificial HyperMind a través de tu dispositivo utilizará cuatro capacidades perceptivas como lo son el entorno, la visión, el comportamiento y el sonido recuerda que muchos de nuestros dispositivos inteligentes pues tienen micrófonos o otros tienen cámaras o otros tienen sensores de proximidad y pues a través de eso lo que se quiere es arropar a la persona con inteligencia artificial para hacer de sus salas o de sus situaciones escenas más confortables y sin la necesidad de que tú tengas que aprender sobre programación o tener que setear manualmente toda tu casa inteligente es decir ayudarte a que realmente sea más inteligente por supuesto que todo eso es bastante alucinante y es bastante emocionante pero lo que es más emocionante son las capacidades de inteligencia artificial que HyperMind podrá proveer a tu smartphone y sin necesidad de la nube en ese sentido podrás pedirle a tu smartphone que te ayude a crear un discurso también podrás a través de tus fotografías hacer montajes a través de texto generativo o descripciones generativas y como te digo esto sin la nube estas funciones de inteligencia artificial podrían estar o no en tu dispositivo todo esto dependerá del procesador tenemos garantizado que con el Snapdragon 8 de generación 3 puesto que ese procesador es un 98% más eficiente más rápido y mejor diseñado para la inteligencia artificial por lo que no te debe sorprender si a tu Redmi Note no le llega la capacidad de generar discursos o de generar imágenes ahora vamos con lo mejor ¿cuándo llegará a tu teléfono? y es que bueno lamentablemente Xiaomi tiene una política de actualización que distribuye actualizaciones pero no lo hace uniformemente de hecho se le da prioridad a los gamas altas y a los gamas altas que están en China y luego a partir de allí a los gamas altas de otras regiones que dependiendo de la región en la que tú vivas podrás recibir la actualización más rápido o menos rápido ya se irá viendo pero la buena noticia es que ya la estaremos viendo con los nuevos Xiaomi 14 y 14 Pro y para algunos dispositivos a partir de diciembre de este mismo año dispositivos como el Redmi K60 Extreme Edition y también como la Xiaomi Pad 6 Max pero como te dije hace un momento dependiendo del mercado irá llegando la actualización a tu dispositivo y de hecho ya tenemos la lista de los dispositivos que sí o sí van a recibir la actualización empezando por supuesto con el Xiaomi 14 y 14 Pro para la versión China y la versión global los Xiaomi 13 y 13 Pro y de hecho el 13T y 13T Pro que ya se está testeando también será distribuida para los Xiaomi 12T y para los Xiaomi 11T que se está omitiendo a los Xiaomi Mi 11 y se está yendo directamente a los Xiaomi 11T y esto es un caso bastante raro puesto que los Xiaomi Mi 11 son gama más alta que los Xiaomi 11T como sea también veremos la actualización en los Redmi Note 13 en toda la serie y también en todas las series Redmi Note 12 y si tienes algún dispositivo Poco el Poco F5 y el Poco F5 Pro también tienen garantizada la actualización si tienes otros dispositivos como la Xiaomi Pad 6 la Xiaomi Pad 6 Max el Xiaomi Watch S también la Xiaomi TBS cualquiera de sus pulgadas y también el Xiaomi Sound Speaker o el Xiaomi Camera Pro ahora pasemos a la no tan buena noticia y son los dispositivos que no se van a actualizar y es que si tienes un Poco X3 no importa si es el NFC o el que no cuenta con NFC no se va a actualizar tampoco se va a actualizar el Xiaomi Mi 10T ni el 10T Pro en ninguna de las regiones ni China ni fuera de China y tampoco ningún Redmi Note 9 ni ningún Redmi 9 podría ser que encontremos la actualización quizás o una actualización menor en el Redmi Note 11 pero no está nada garantizado si tu dispositivo es diferente al que acabo de nombrar y quieres saber si se va a actualizar hay una aplicación en la Play Store totalmente segura que se llama Xiaomi HyperOS Updater entras a la Play Store la buscas, la descargas y al abrirla te dirá automáticamente si tu teléfono es un candidato para recibir esta actualización es bastante segura de hecho ya he comprobado diferentes dispositivos de esa manera y son los mismos desarrolladores de MIUI Downloader que es una aplicación muy útil que se utilizó por mucho tiempo pero que hasta ahora ya ha parado su desarrollo por esta nueva aplicación de HyperOS Downloader así que bueno sin más déjame saber tus apreciaciones sobre esta nueva capa de personalización o si tú sí realmente crees que esto es un nuevo sistema operativo si estás emocionado por tenerlo en tu smartphone y si realmente crees que hará un cambio en la vida de las personas que tengan dispositivos de Xiaomi como es de costumbre antes de terminar me gustaría invitarte que le des like que comentes que compartas que nos dejes tus apreciaciones en los comentarios y cualquier cosa que tú tengas en mente que pueda aportar a la conversación recuerda suscribirte darle like darle a la campanita mira todo nuestro contenido y también corre a nuestro Instagram a nuestro TikTok a nuestro Facebook y a nuestro sitio web mi nombre es Leo esto es tecnología para mí nos vemos en un próximo video chao chao